Distribuidora 2 Robles S.A. es una empresa con más de 40 años dedicada a la importación y distribución de frutas y vegetales frescos en Nicaragua, en especial en esta época de fiestas navideña, 2 Robles abre las puertas de sus sucursales a toda su fiel clientela. Nuestro propósito es llevar salud y bienestar para todos, entonces nosotros como empresa desde los inicios de su fundación ofrecemos esta variedad de productos, ya sean manzanas, peras, uvas, ahorita para la temporada déjame decirte que esto es un boom. En este momento nosotros estamos promocionando lo que son nuestras canastas navideñas, si ustedes pueden ver en imágenes se podrán dar cuenta de lo que contiene, ya sean, ustedes pueden personalizar de igual forma su canasta, ustedes si quieren pueden traer lo que son su plato, su bandeja y acá nosotros se la hacemos con muchísimo gusto. Para esta navidad y fin de año 2019, 2 Robles les trae a toda la población nicaragüense presentaciones con las mejores frutas frescas para regalar con amor y cariño a nuestros seres queridos. Nosotros siempre estamos vendiendo lo que son nuestros productos pareados, ya sean manzanas rojas, manzanas verdes, la paquetería que de igual forma nosotros hemos mantenido una promoción estable desde el primero de diciembre hasta fin de año vamos a mantener nuestras promociones ya en paquetería, en canastas. Aparecemos en nuestras redes sociales como distribuidoras 2 Robles S, ahí pueden ver de igual forma la gran variedad de productos que nosotros tenemos y los precios que van a ver que son muy competitivos. 2 Robles es una empresa comprometida en cumplir con las expectativas de sus clientes al ofrecer frutas y vegetales que cumplen con la mejor calidad, a precios competitivos, sobre todo promoviendo una vida saludable a través del consumo de frutas y vegetales deliciosos y nutritivos. Podemos en el caso de la industria. ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video!